Buenas noches, a esta hora se realiza la rendición de cuentas del alcalde de Pasto y toda su administración. A esta hora nos acompaña el doctor Gustavo Núñez, quien es el secretario de gobierno. Doctor Núñez, muy buenas noches y háblenos de esta rendición de cuentas. Buenas noches, bueno, yo creo que la comunidad se ha dado cuenta de todo el cambio que ha tenido Pasto. Hoy Pasto está ubicado dentro de las ciudades más importantes en gestión a nivel nacional y que se ha incluido en los proyectos más importantes que tiene el gobierno nacional. Bueno, también hay aspectos por mejorar, proyectos que tal vez no se han cumplido a cabalidad. ¿Qué ha pasado con estos proyectos? Bueno, hay algunos proyectos que digamos están todavía en proceso, necesitamos impulsarlos más. Hay temas en el tema ambiental, en el tema de infraestructura, en el tema también de convivencia ciudadana, que esperamos el próximo año tengamos la posibilidad de sacarlos adelante para beneficio de toda la comunidad. Aspecto importante, ya está la Policía Metropolitana. Ya tenemos 500 nuevos uniformados que permitirán brindar mayor seguridad a la ciudad. El aumento de 80 cuadrantes para la ciudad de Pasto, pues nos permitirá una mayor reacción y una mayor oportunidad de respuesta de la Policía Nacional. Para finalizar, su saludo de Navidad para los televidentes de Pasto Noticias. Bueno, desearles a todos los televidentes una feliz Navidad, un prospero año nuevo y recordarles que esta Navidad ojalá no tengamos niños quemados, evitemos utilizar pólvora y que podamos pasar en unión de todas las familias una Navidad y un feliz año de una forma agradable. Muchas gracias. La información que se desarrolla a esta hora desde el auditorio del INEM.